Estamos iniciando las actividades de organización, inscripción de alumnos de la EPED 43, que va a tener una orientación de técnico químico. Estamos haciendo todo lo correspondiente para armar una escuela de cero. Me gustaría agradecer la gestión de profesor Enzo Gómez, de Marilu Leverber, quienes mucho tuvieron que ver en este proyecto, así como también a María Elena Chekowski, quien nos cedió un espacio en la escuela normal y nos está dando una gran mano. Hasta ahora viene muy bien, las expectativas son buenas, tenemos muchas consultas, hay alumnos inscritos ya. Es una escuela que en líneas generales viene a ocupar un espacio que estaba vacío, no solo Novera, sino en toda la zona prácticamente de la Ruta 14, ya que la única EPED con esa orientación está en Puerto Piraí y no había otra con estas características. Entonces, por ahí un poco el proyecto fue y la idea, mejorar un poco y ocupar ese espacio vacío que se estaba dejando en la educación y en la formación de chicos. Y los requisitos son básicos, sería la fotocopia del DNI de la persona, de los alumnos, la fotocopia de la partida de nacimiento, la fotocopia también de haber terminado el séptimo año, carpeta colgante y certificado médico. De 14 horas a 17 horas en la escuela normal, estamos inscribiendo. ¿Cobran algún tipo de arancel para la inscripción? Todavía no, o sea, eso estamos, igualmente el tema del uniforme, que todos los chicos están preocupados por el tema del uniforme, eso lo van a elegir los chicos después, ya que estemos dentro de la institución, ellos van a ver, pero por el momento que vayan formalmente vestidos. Gracias. Gracias. Gracias.